Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S22, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer para desactivar el Google Asistente será buscar aquí las aplicaciones de Google. Buscamos la aplicación de Google, entramos aquí, le damos un clic a nuestra foto de perfil y entramos en configuración. Bajamos hasta Asistente Google, bajamos ahora hasta la opción de General, vale? General y aquí lo podemos desactivar y lo desactivamos. Para desactivar y desconfigurar nuestra voz, vale? Para que cuando digamos en Google o OK Google tampoco se active. Para desactivarlo por completo realmente vamos a entrar en Google E-Voice Image, vale? Déjame ver un momento, sería aquí arriba, entramos, esto no gracias, aquí podemos ir a la página del Google Asistente, vale? Eso se está desactivado, a ver, agregar dispositivo, vale? Yo creo que ya está activando desde la otra opción, ya se desactivaría por completo. Mira, aquí lo podemos activar, vale? Retrocedemos hacia atrás y si quisieras remover tu voz por completo, le damos aquí borrar, modelo de Voice Image, quitar, vale? Y le damos aquí quitar de todos los dispositivos y quitar, ok? Hecho esto, podemos retroceder hacia atrás y bajar también a la opción de General donde fuimos antes y desactivarlo desde ahí también. A ver donde la tengo, la opción de General aquí está y aquí lo desactivamos por supuesto. Pues nada chicos, si te ayudé no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video.